6 puros para iniciados por menos de 5 euros Nos queda ya el último día para que os mandemos gratis esta maravillosa mini pipa de maíz ya sabéis en pedidos superiores a 50 euros que además en la península española los puertes son gratis y que los que estáis fuera de España y queréis hacer esa compra contactarnos por Instagram, por correo electrónico y os incluiremos esta pipa así que quedan horas aprovechar Venga Kigue, vamos a coger los puros para el vídeo Un poquito los guantes Sí, porque mucha gente nos pide ahora puros para iniciados Eso es Y sobre todo que cuando te inicias tampoco quieres gastarte demasiado dinero ya que pues al no tener tanto conocimiento es como si no sabes de vino y te compras una botella de 100 euros pues igual no lo sabes apreciar al 100% O te compras una botella de 5 euros y te parece fuertísimo o también o te compras un vino muy barato porque piensas que así que yo creo que va a estar bien ¿no? este vídeo Pues sí Mira, vamos a coger pues por ejemplo la mareva de macanudo inspirado guay que me gusta vamos a coger el inca robusto que también esto es para que sean todos por debajo de 5 euros vamos a coger la corona la coronita de vega fina que también está perfecta vamos a coger mira la perla que la tengo aquí ya que también está muy bien y luego faltaría un quinto puro ¿qué vamos a coger? pues mira sí, vamos a coger el balboa corona que también vale 4 y pico así que ah, bueno me falta uno que está justo a los 5 euros pero como es rico y es así un poco más grande también y suavecito también justo a justo son 5 euros pero merece la pena porque es un puro de nueva generación suavecito muy agradable bienvenidos a Cigar Specialist soy Carmelo Endolf asesor de cigarros puros pipas y licores de gran calidad y hoy os vamos a contar en este vídeo 6 puros 6 formatos fantásticos 6 puros para iniciados por debajo de 5 euros porque al final cuando nos iniciamos a fumar puros pues tampoco vamos queremos gastarnos mucho dinero porque tampoco sabemos y queremos ir poco a poco pues en este vídeo de alguna manera va a haber un recorrido de 6 puros ricos perfectos para iniciados que sean suaves que sean agradables hay formatos que no sean excesivamente largos aunque hay algún formato un poquito más largo por si al final te animas pero un poco una buena variedad que es lo importante así que comenzamos con el primer puro Vegafina Coronitas Vegafina Coronitas es un puro que cuesta 3,5 euros es república dominicana bueno lo voy a dejar aquí un poco para que se vea bien en la cámara pues es un puro con un buen precio es un formato para que nos entendamos un poco es una mareva parecido a un monte X2O4 el formato grosor y lo que vas a notar es sensaciones de no fresquito pues unos ácidos muy ligeritos dulces muy agradables herbáceos muy fácil de fumar si lo encendemos bien o cortamos bien y todo vamos a disfrutar de un puro que puede durar entre 40 minutos y una hora aunque quizás para iniciados va a durar menos pero porque estáis acostumbrados a fumar más rápido que una de las cosas que os pedimos es fumamos más lento y no tragar el humo súper importante bueno pues este purito es un puro muy fácil de fumar que creo que lo vais a disfrutar súper bien luego seguiríamos con un puro que ya no sé si todavía queda algo en el mercado pero a mí me gusta mucho y si lo encontráis es un puro que está muy bien que es el Balboa Corona línea azul es un puro más suavecito es más corto más pequeñito todavía que el anterior es un puro pues como de media horita un poco más 4 euros con 10 una fumada pues también es la República Dominicana puro fácil de fumar puro sencillo agradable pues los herbáceos un poco esas notas van a ser todos muy similares porque cuando hablamos de puros suaves nos vamos muchas veces a República Dominicana y en este caso tendremos una denominación nueva que nos está gustando mucho que luego lo vais a ver pero de alguna manera son bastante medios que no piquen mucho que sean agradables que de alguna manera ese humo de calidad por ese buen tabaco a la hora de fumar te deja un paladar muy agradable muy limpio y disfrutando que es lo importante y no fumando algo que es fuertísimo que a nosotros se nos va a ir un poco por encima de sabores y fuerzas así que creo que es que es una buena sintonía y bueno luego ya pasaríamos al tercer puro de hoy que es un inca robusto este es el que hablábamos de una denominación diferente a República Dominicana porque para iniciados República Dominicana es una denominación fantástica para iniciarse incluso para la gente que siga porque le gusta ese tipo de fumada fresca bueno pues en este caso inca robusto línea roja estamos hablando de que es un puro que vale tres euros y medio es barato porque viene en una petaca de cartón lo cual abarata mucho los costes aunque es un tabaco de mayor calidad como tiene el packaging más barato más sencillo va a barata bastante y es un puro de tres euros y medio vamos a disfrutar de sensaciones ya no son tan herbáceas y tan ácidas o sea bueno esa acidez agradable de heno que tiene República Dominicana sino ya vamos a encontrarnos esos dulces sensaciones pinceladas cubanas pero sin esos amargos sin esos picantes excesivos sino como dulzoncito agradable con unos altibajos muy agradables y al final es un cigarro disfrutón muy agradable y yo creo que para iniciados es un puro fantástico y el precio es genial porque estamos hablando de un robusto que es un formato ya bastante grande y bueno continuaríamos ya con el cuarto puro de hoy que estamos hablando de una mareva de macanudo inspirado que estamos a el precio es 4,55 euros bueno quizás este puro ya toca un poco roza un poco algo de tabaco de Nicaragua un poquito de Honduras y Dominicana que es lo importante al fin y al cabo es un buen equilibrio es verdad que macanudo siempre hace unas ligas como muy placenteras muy agradables no son ninguna abrasiva aunque tiene formatos muy intensos cuidado pero en este caso la mareva creo que es un puro muy agradable de fumar vas a notar un poco sensaciones un poco más más intensas pero todas armoniosas agradables que para un fumador nobel creo que es un puro ideal también para comenzar y para disfrutar la posición de los puros tampoco altera porque no queremos que este sea más fuerte el otro sea más agüe simplemente ha sido una posición que hemos puesto y ya está y bueno luego ya estaríamos en el quinto puro de hoy que es un vega fina perla que hemos hablado muchísimas veces de él en los vídeos como para un puro para iniciados 2,40 euros que es un precio fantástico y si lo compramos en los eco pack que viene en 10 puros te cuesta a 2,10 porque habría que comprar 10 unidades que es el pack y cuesta 21 euros lo cual nos ahorramos ahí 3 euros comprando 10 lo cual también sería interesante este puro igual que los demás es para iniciados quizás un poco más pequeño el picante es un poquito más elevado pero sigue siendo agradable fresco herbáceo esos detalles de heno pero ese picante lo tenemos un poquito más elevado siempre lo ofrecíamos o lo recomendábamos como un puro de iniciados top pero nos hemos dado cuenta que la coronita y la corona tienen más tabaco y pican un poquito menos y son todavía más frescos pero los 3 son perfectos para iniciados son puros fantásticos fáciles de fumar muy agradables y que van en una sintonía estupenda y luego ya para concluir de alguna manera pues queríamos acabar con un robusto grande también de la casa macanudo que es el robusto white que este puro justo justo roza los 5 euros estamos ahí de 5 para abajo pues bueno este sería incluyendo el 5 bueno pues es un puro con una chula perfecto pues igual que todos están muy bien elaborados fantástico me gusta mucho esta sensación muy suave realmente quizás sea uno de los más suaves que tenemos aquí ahora en la mesa 5 euros un robusto un puro de una hora hora y cuarto una fumada más larga pero muy suavecito muy armonioso muy sencillito pues para iniciados es para que de alguna manera nuestro paladar se vaya adaptando a esas sensaciones a esos placeres que poco a poco vamos adaptándonos y vamos acondicionando ese paladar y la verdad es que macanudo white que es república dominicana 100% es un puro de iniciados estupendo fantástico porque en fin la idea es que estos puros de iniciados si elegimos bien y vamos por este tipo de líneas y somos muy desconocedores dentro del mundo del puro nos vamos a guiar muy bien y vamos a ir paso a paso haciendo las cosas bien ya sentando y conociendo nuestro paladar así que espero que cuando probéis estos puros disfrutéis de la forma que nosotros pensamos porque creemos que es así porque lo hemos hecho y de hecho empezamos fumando puros suaves nosotros yo en mi época hace muchos años los precios son muy razonables porque estamos hablando de que es menos de 5 euros que también para un no ver decir me va a meter en un placer pero es caro porque al final 5 euros parece que no pero es dinero y vamos a disfrutar de tamaños diferentes vamos a tener puros para una cervecita con los amigos una buena cena una buena comida un paseo por el parque la idea es un poco esas variedades y esas y tampoco busquemos puros mucho más grandes porque nos vamos a aburrir porque al final si empezamos a fumar un puro y estamos acostumbrados a un cigarrillo que dura entre 3 y 7 minutos y de repente nos metemos un puro que dura 2 horas por mucho que disfrutemos se nos va a hacer largo pero largo largo así que estos formatos estos tamaños estos precios este tipo de tabacos que dentro de sus variedades pues hay el white tiene un toro el vega fina tiene más opciones el inca también la cuestión está que hemos traído estos y creo que va a ser un buen camino va a ser un buen disfrute si os ha gustado este vídeo no dejéis de suscribiros porque siempre sacamos este tipo de contenido que creemos que es súper atractivo y espero que lo hayáis pasado bien pues como realmente lo pasamos siempre bien nosotros con vosotros un gran placer de estar otra vez con vosotros y hasta la próxima ¡Gracias!